hola chamas y chamos cómo están miren el día de hoy me van a acompañar a comprar unas cositas que me hacen falta para hacer un delicioso sushi si chama tengo unas ganas increíbles de comer sushi y me decidí hacerlo estoy demasiado antojada pero demasiado antojada y dije nada y una deja tu flojera y hazlo lo que pasa es que aquí no se consigue sushi bueno o sea los sushi son como muy simples no son así como los de venezuela que son explotados de buenos entonces aquí el sushi así como simplón no sé no es como el de uno lo voy a hacer así como este que está aquí el de la foto que les voy a dejar aquí pero necesito algunos ingredientes entonces nada voy a donde la china a comprar el arroz y voy al supermercado a comprar otras cosas que me faltan como aceite limón hoy es jueves pero yo lo voy a hacer el sábado pero bueno nada tengo que comprar las cosas antes porque si dejo todo para el sábado que es mi único día libre me la paso todo el día en eso y tampoco es la idea hoy voy a comprar las cosas mañana voy a adelantar las salsas y el sábado los voy a armar ya van a ver lo delicioso y lo maravilloso que van a quedar esos sushi tan divinos voy a hacer uno con plátano se van a morir es que cuando vean el vídeo se van a antojar de ese tipo de sushi digo de ese tipo de sushi porque es un sushi muy al estilo latino y ya se van a dar cuenta porque vamos a aprovechar el día de hoy que miren como amaneció súper lindo calientito de hecho tengo calor no estoy no tengo micótico si tengo vamos a pasar primero por donde la china porque creo que la china será más temprano y ya son las 3 entonces voy a pasar primero por donde la china a comprar el arroz y la salsa teriyaki yo sé preparar la salsa teriyaki pero como voy a preparar dos salsas más no quiero enrollarme tanto con salsas quiero hacer el sushi esas dos salsas porque esas dos salsas no las venden hechas hoy ya va me está dando como un ataque de calor y este y bueno todo lo demás pero no me quiero poner a hacer todas las salsas ya estoy en la tienda china y estoy buscando la salsa teriyaki a mí bien aquí hay una ay no pero esto no me gusta es muy aguado y esto también que cuestan 3.75 vamos a ver si hay otra aquí hay de todo de todo a miren aquí está otra salsa teriyaki japonesa esta sí es un poquito más espesa cómo va a llevar esto 179 esta misma es voy a llevar esto y el arroz y en todo lo que hay aquí aquí tienen un montón de bebidas asiáticas todo esto bueno y bebidas normales también que si tango coca cola pero aquí tienen un montón un montón de bebidas miren este 175 y bueno para allá hay más por este lado está el nori pero nosotros tenemos nori en la casa la hojita de nori con la que se hace el sushi este es un paquete de 4 está en 299 nosotros tenemos este 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 sale en 2.99 igual aquí está el arroz un kilo 339 voy a comprar esto y esa bebida que rara ya va a ser en agarrarla no por esto aquí y agarrarla para que la vean miren ay qué rara son como unas aceitunas gigantes y aquí también mira cuánto cuesta esto 9 29 y esta cuesta 13 49 miren aquí algunas de las bebidas alcohólicas todo ese como una sidra este esto cuesta 459 la cerveza por aquí esto no sé qué será miren también tiene algo como un cerebro que es esto cuánto cuesta esto 329 mil producto de japón ay pero no sé qué es chama ya salí de donde la china es este local que está aquí este que tengo aquí atrás y compré un licorcito de eso que vieron que tiene como un mini cerebro adentro yo creo que debe ser como un digestivo o algo así ay dios es que ya chama me asustó miren dónde está montada la venga ya arriba y eso ahí no tiene baranda no tiene nada está limpiando unos vidrios pero bueno ya salí donde la china y este compré un licorcito de eso para ver qué tal sabe ahorita cuando llegue a la casa leo que es porque o sea por encima vi que era un licor pero no sé de qué es cuando llegue a la casa y cuando terminemos de comer el sushi lo vamos a probar llegando aquí el supermercado para comprar las otras cosas que necesito la mano y cesta esto quiere decir que esta broma está a reventar y como es una padrona cesta déjenme pasar por aquí que ya estamos en el supermercado voy a comprar un cebollín aquí está vamos a ponerlo aquí cebollín aguacate pero uy vamos a ver cómo están estos aguacates están verdes bueno como los voy a utilizar el sábado creo que este me va bien no son muy verdes no no yo mejor compro el otro el que es grandote muy por los seguros cuesta cuatro pounds aquel que creo que lo traen de ecuador no me acuerdo pero es mucho más sabroso y con uno hago todo el sushi que voy a hacer en cambio con este necesito como tres y no es tan no sé es que si los compras un poquito verde después se maduran feo le salen como unas cosas negras por dentro entonces no no lo voy a comprar hoy le digo a jesus que compre el otro voy a comprar lima ahí están súper porque están suavecitas eso quiere decir que tienen bastante juguito voy a comprar unas tres tres es suficiente el salmón voy a comprar uno porque el sushi que voy a hacer creo que como dos o tres roles llevan salmón entonces esto es suficiente esto cuesta 759 voy a llevar este que se está bien y me voy a llevar un paquete con el salmón ahumado este cuesta 4.69 con uno está bien voy a comprar su rim y yo no recuerdo si estos son los grandes si estos son los grandes voy a comprar cuatro paqueticos y esto salen en ochenta y nueve pito salen esto ok cuatro paqueticos Chama este vídeo es del sushi pero como necesito aceite les voy a hacer este comentario otra cosa que he visto que ha subido mucho es el aceite y este el aceite este normalito el que uno utiliza para fe Chama yo antes compraba esto por 0.99 1 Miren cuánto está 1.99 El aceite es una de las cosas que ha subido bastante también miren este el de girasol que es este Este normalito 2.40 carísimo me parece Entonces nada para el sushi voy a comprar este ¿Cuánto trae esto? dos litros porque voy a hacer unos sushis que son fritos Y necesito aceite y la salsa también una de las salsas lleva aceite Entonces me voy a llevar este Ya terminé solo me falta queso crema aguacate y plátano pero el plátano lo compro en donde los árabes Y el aguacate me lo va a comprar Jesus Y que me falta el queso crema voy a ver si lo compro en otro supermercado ya vamos a pagar aquí Ha salido el super ahora voy para la casa voy a adelantar algunas cositas del sushi y cuando los esté armando les muestro cómo quedan Voy a adelantar dos salsas aquí lo tengo escrito lo que pasa es que como la receta la tengo en el teléfono y yo grabo con el teléfono lo tengo que escribir aquí Tengo escrito una ensalada que es un relleno de uno de los sushi y tengo aquí la receta de las dos salsas que voy a hacer Entonces nada voy a comenzar aquí tengo la licuadora aceite de mayonesa salsa de soya esto es aceite de ajonjolí Por acá tenemos esto es un concentrado de pescado y los envases en donde voy a poner la salsa Y aquí voy a preparar la ensaladita entonces bueno nada voy a comenzar voy a dejar adelantado esto Porque mañana es que voy a armar el sushi como tal entonces necesito dejar estas cosas adelantadas Porque siendo mañana voy a pasar todo el día haciendo sushi Ahora necesitamos un envase de esto Esta salsa es divina divina con ese toque del limón esto es una cosa de los dioses Ok ahora voy a llevar esta a la nevera esta dura como 15 días en la nevera un poco más Ahora la voy a llevar a la nevera Llegó el día de armar el sushi Si señor por aquí ya estoy me cayó algo en el ojito Este ya hoy voy a armar los sushi ya tengo cosas adelantadas voy a comenzar con el arroz Y ahora lo tengo que poner aquí en la arrocera Vamos a poner a cocinar esto Y aquí tenemos el arroz en marcha Voy a hacer la misura aquí tengo el vinagre de arroz y el azúcar Ay porque ya le quedan como 10 minutos al arroz Ya va a estar listo entonces necesito tener lista la misura la voy a preparar aquí La misura es el aderezo o sea el vinagre que se le pone al arroz cuando ya está listo Para que tenga ese toque así vinagroso como es el arroz del sushi Entonces nada la voy a hacer Ya este arroz está listo entonces voy a abrir aquí Y abrimos Y ahora estarán la magia del arroz Ahora saco el arroz de aquí de la arrocera Lo vamos a poner en un recipiente de vidrio para que se enfríe Y para agregarle la misura Tengo que volver a hacer otro medio kilo Voy a lavar la ollita para poner a hacer el otro medio Ok Tenemos nuestro arrocito Así Lo que voy a hacer aquí es empanizar unos palitos de cangrejo Para uno de los roles que ese relleno va adentro de uno de los roles Miren esta tragedia de aguacate Miren esto Esto es una denuncia pública Este aguacate está más duro pero está pegado a la concha pero sabe a verde O sea ¿Qué es esto? Tú no Miren esto Eso está durísimo Pero está más duro Pero tú lo pruebas y sabe a verde Entonces no entiendo Aquí Bueno rescatamos estos y carísimos Carísimos ¿Por qué? ¿Cuánto te costaron estos? ¿Ocho? Sí, cuatro o ocho No, ahora ocho ¿Cuánto aguacate? Cuatro En donde los árabes No Miren eso como está de duro Están como madurados obligados No sé Como que los pusieron a madurar y no estaban listos de la mata No sé Hicieron Pero bueno Aquí rescatamos un poquito Voy a hacer unas tajaditas porque vamos a hacer un rol que lleva plátano Ya se los vamos a mostrar Es delicioso Delicioso Aunque suene una locura Es muy, muy, muy rico Aquí ya tenemos todo preparado Mi estación La estación de Jesus Queso crema Agua Aguacate Esta agua es para mojarse las manos Cuando vayas a agarrar el arroz Porque si no el arroz se te queda pegado en las manos Surimi Este para un rol que Jesus quiere Aquí está el surimi entero Aquí tenemos surimi pero empanizado Las tajadas Salmón ahumado Y salmón normalito Entonces nada Ya vamos a comenzar a armar Allá tenemos la lista de los que tenemos que hacer Y aquí está don Jesus Por aquí ya estamos friendo el de plátano Miren ese color Es mejor cuando ustedes hacen sushi en casa Freír Cuando quieren freír uno Hacerlo en olla Porque la olla da más profundidad Que en un sartén Entonces así se sumerge todo Aquí puse dos litros de aceite Y miren como está quedando Que bello Miren como ha quedado El rol de plátano Ahorita cuando Jesus lo pique Se los muestro por dentro Los de mi amiga se los estoy poniendo en esta bandeja Porque son seis Entonces ella tiene una familia numerosa Entonces se lo puse en esta bandeja Porque es más fácil que ponerlos en bandejitas individuales Aquí vamos Ya quedan Faltan dos Ese que está picando Jesus Y otro más de este Este que está picando Jesus Y otro más de este Ella me dijo que no comía salmón crudo Pero ninguno tiene salmón Bueno este tiene salmón Pero es ahumado Ya están listos Miren Esto lleva salsa por arriba Así Y este también Y lleva un poquito de cayena así por encima Pero No le voy a poner Porque los hijos de ellas No comen muchas cositas Entonces se lo voy a dejar así Y la salsa se la mete aquí Voy a la mujer a buscar el sushi Mirenla 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 Ay santo Mira Este Tiene salmón Pero este salmón es ahumado O sea es cocido Y por dentro Está el surimi cocido Yo lo hice así como aquí Y este Esto es cocido Esto no es crudo No es crudo No, nada es crudo Nada más este salmón Pero este salmón es ahumado Entonces el salmón ahumado Agárralo con cuidado Vale es lo que pesa Pero en morocotas de oro Porque yo no pesa Y hemos terminado Miren el resultado Este es un rol Que no tiene arroz Solo tiene salmón Surimi Aguacate Y queso crema Miren este Ay Dios mío Qué rico Este tiene Ya vaya Ya vaya Les voy a enseñar Este es relleno con aguacate Surimi Empanizado Con tempura Y panko Y queso crema Este es igual A ese Arriba tiene Un topping De salsa cevichada Esto es cayena Y cebollín Y este es el de plátano Miren Trae surimi Queso crema Aguacate Salsa teriyaki Y el plátano Aquí así encima Y empanizado Vamos a probar Voy a probar El acevichado Esto está Es potente Es grandísimo Voy Y este es el de plátano Y yo si tenía ganas De comer El de plátano Ya estoy buscando Un roll Que no sea tan grande Están buenísimos Buenísimos Solo que Este me quedó Demasiado grande El de plátano Lo hice Y quedó Demasiado aburriado Quedó el roll Muy grande Pero están Deliciosos Te voy a probar Jesús Su All Meat Dale pues Yo sé que me tienen envidia En este momento Se ve demasiado rico Sé que me envidia Miren Que tal El All Meat Bueno Está rico ¿No? Deliciosos Es que me quedaron Grandes Porque A Jesus Y a mi primo Carlos Les gustan así Grandotes Entonces Como que me acostumbré A hacerlos así Pero están como muy grandes Como que nos pasamos Jesus Nos pasamos Pero es para nosotros Pero están buenos ¿No? Están muy muy buenos Claro Aunque los japoneses ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno no importa Nosotros nos gustan así Eso es lo importante Y bueno nada Desde aquí Desde mi casita Con este delicioso sushi Me despido Les mando un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos en el próximo video Bye Yo cerré el video Y se me olvidó Probar el licor ¿Se acuerdan? El que compramos En donde la china Que les dije Que lo iba a probar Después de comerme el sushi Bueno ya nos comimos el sushi Delicioso Y ahora vamos a probar esto Vamos a ver Ah ya Ay mira Se abre súper rápido Estuve leyendo Y es un licor dulce japonés Y lo hacen con una fruta O sea Esa que ustedes ven ahí Que parece un cerebrito Es una fruta Es una fruta que se llama hume Y esta fruta Es familia de la ciruela La llaman la ciruela japonesa Pero en realidad Es una familia de la ciruela Ay huele como a ¿Cómo es que se llama el licor? ¿Qué hace tu familia? ¿Ponsigué? Mira huelelo Huele súper dulce Ah huele bien ¿Sí verdad? Lo voy a poner aquí No pero eso es muy grande La tira es un shot No no Así para que Porque quiero probar la ciruela Porque dicen que la ciruela se come No Esto no lo tenemos que tomar todos ¿Sí? No ¿Qué? ¿De qué te ríes? Eso es un limpo digestivo No eres Eso se toma así Pero yo vi la No Eso es muy fuerte Negra Tú te tomas así Y después como la Después como la vamos a tapar Si no la podemos tapar Mira esto viene como para que lo abran Y se lo toman Claro Mi abuelo se tomaba un licor digestivo Y él se tomaba un vasito Una cosita Eso no te vas a tomar un trago Miren como se ve Mira De hispano parece un cerebro Acércalo Mira Oye es rica Sabe como a Como a ciruela La que conocemos normal La ciruela pasa Creo que le dicen ¿Cómo que le dicen en otras partes La ciruela pasa? La uva pasa La ciruela esa que es grande Que es negrita Que se utiliza mucho en postre Nosotros la conocemos como ciruela pasa Sabe a esa ciruela pasa Sabe a ciruela pasa Y al final tiene como un toque amargo No amargo no Ácido Ácido ¿Cuál es el sabor del vinagre? Amargo Ácido ¿no? Ácido Sí Que amargo Es que estoy dormida Estoy dormida porque después Cómeme ese chuchi Ese chuchi Ese chuchi Quedé como noqueada Bueno usted me entiende Ese chuchi Claro que sí Ese chuchi Ahora quiero probar la ciruela Pero baby Me pasas una cucharilla Por favor No vale Está bien Este tiene 17 de alcohol ¿Y cuánto tiene esto? De mililitros No dice Ah 50 ml Está bien Y eso está asustado Y que Ay no Que no se va a tomar eso Porque Que después lo va a mandar para el baño Porque es mucho alcohol No Está rico Lo que sí se siente Ya me tomé dos tragos Lo que sí se siente Es que Te va poniendo esto como caliente O sea como por donde va pasando el licor Va quedando caliente Eso sí ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el trago Que utilizan en Mérida Para la gente Que vive así en el frío Que se toman un traguito Y Michel A eso Sientes como Te empiezas con un calor A Michel Te da como un calor Bueno vamos a probar la ciruela Ah sí Miren Lo que pasa es que Claro Pasa tanto tiempo en el alcohol La fruta Que se va como Como Poniéndose así Como secándose Arrugándose No sé O sea como que Miren como queda arrugadita Parece una pasa Vamos a probarla Yo vi que esto se come Ahorita la broma es súper ácida Bueno vamos a probarla Pero cuando ya la vi Yo dije Ay un cerebrito Un mini cerebro Este parece un mini cerebro Vamos a probarla No va porque Tiene que saber mucho alcohol Porque como está aquí sumergida Sabe que cuando la fruta La ponen en el alcohol La fruta agarra Como que mucho alcohol Sí tiene bastante Te encantó tu nariz Ay no sé Sabe muchísimo alcohol No ese aroma aprende yo Esto va a prender No aprende No Ya tú te quiero En un ratito Mira Pero esto Mira 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 Tiene la Tiene la La pepita La pepita de la fruta Esto es la fruta Completa sin la concha La ponen ahí En el licor Como hacen el de Ponsiguet Miren aquí tiene la pepita Bueno pero está bueno Si los japoneses lo toman Es porque es bueno Oye Hay que Yo me voy a seguir tomando esto Porque dice Kike Y que Esta es familia De la ciruela milagrosa Así dicen Yo no sé Hay que creerle Los japoneses Porque esa gente no se arruga Entonces nada Voy a seguir aquí Tomándome mi digestivo Japones Gracias por ver el video Gracias por ver el video